activada por parte del que maneja. Vamos a preguntarle al doctor Mariano Barone, sí, es bastante complejo, lo vamos a tratar de aclarar. El doctor Mariano Barone, que es abogado penalista y especialista precisamente en las multas de tránsito. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nosotros muy bien. No te voy a preguntar por el estado en que están tus papeles a la hora de manejar. Nos vamos a poner nosotros como ejemplo. Arranquemos por lo más básico, la definición de multa. Y yo sé que hay diferentes tipos de multa y ahí vamos a meternos en el tema. Claro. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Claro, lo que tiene que ver con las multas de tránsito se crearon con el fin de regular el tránsito, que es lo que yo siempre digo a todos nuestros clientes al principio, ¿no? Pero hay muchas inconsistencias a veces en las multas y es importante que ellos puedan saber que no es que uno cuando tiene una infracción tiene que entrar, se notifica y tiene que pagarla, sino que obviamente tiene el derecho y tiene la posibilidad de discutir estas multas. Entonces, hay que saber que nosotros contamos con la posibilidad de notificarnos de la multa a través de las páginas web y contamos con un plazo determinado para presentar lo que es un descargo, que a través del descargo es donde ejercemos nuestros derechos de defensa. Bien. A ver, hablamos de descargo, de defensa y en esto hay una letra chica que creo que tiene que ver, Mariano, con el plazo, ¿no? ¿Qué plazo tenemos nosotros para hacer un descargo? Bueno, eso depende. ¿Por qué? Porque a vos, cuando te llega la notificación por la página web, vos tenés un determinado plazo de 10 días desde que te notifican a vos de la infracción. Es decir, a vos lo que te avisan, hay distintos organismos, ¿no? Lo que tiene que ver con capital, tenés a la de JAL, que es la Dirección General de Administración de Infracciones, y lo que es en la provincia, tenés distintos juzgados de faltas que va a depender, obviamente, del municipio donde vos cometés la infracción. Entonces, cuando a vos la multa se te carga en la página web, donde vos podés entrar y por DNI o por patente revisar, pero luego el controlador, si es en capital o el juzgado de faltas, si es en la provincia, te va a notificar. Hoy en día se estira a enviar un correo, antes se estiraba a enviar una carta, y te va a notificar que vos tenés determinadas infracciones y que en el plazo de 10 días, si vos no te presentás a resolver, te van a resolver de oficio. Entonces, ahí es tu momento para presentar el descargo desde la notificación, o bueno, lo podés hacer de forma anticipada de manera voluntaria. El problema es que si vos tenés el plazo, porque no viste el mail, porque no entraste a chequear o por cualquiera sea la razón, te pueden resolver de oficio por el 100% de la multa. Y ahí es donde entra el problema, porque después de que vos tenés la resolución de oficio, se genera un comprobante. Y si vos haces el comprobante y no lo pagás en términos, se te vence y te queda, digamos, de una manera medio incógnita que es difícil saber dónde está ese comprobante, entonces vos después vas a renovar y te encontrás con todos los problemas. Porque esa es otra realidad. La gente cuando paga las multas, el tiempo premia. Claro, claro. Mariano, bueno, al respecto de esto, supongamos, me hicieron una multa, me agarró sin plata. Sé que es como una piedra en el zapato, la tengo que pagar, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasaron dos meses, tres meses. ¿Qué hago cuando de pronto digo, no, voy a ser responsable y la voy a ir a pagar? No encuentro el papel, no sé dónde ir, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Quiero pagar y no sé. ¿Qué hago? Si vos querés pagar las infracciones, lo primero que tenés que hacer es entrar a las páginas web y te fijás las multas que vos tenés. Pásalo por DNI o por patente. Una vez que sabés las multas que tenés, tenés distintas posibilidades. La primera, si no manejás, digamos, de forma hábito de obtener con la tecnología, podés presentarte, ir de forma presencial a el lugar donde vos tenés infracción. Como te decía, la dejáis sin cava o el juzgado de faltas y sin provincia. Vos decís, ¿qué querés resolver? Y ahí te imprimes los comprobantes y haces el pago. Si no, la otra opción es a través de la página web, vos tenés la posibilidad de descargar los comprobantes e ir a abonar lo que es un rapid pago, un pago fácil. Y como última opción, ya digamos, lo más complicado es crearte un usuario y hacer el pago a través de una tarjeta. Bien, esto ha venido, no sé si Fernando tiene alguna otra pregunta. Yo estaría con esta última. Ha venido a simplificar mucho, Mariano. Es por ahí engorroso tener que pagar una multa que cometimos, ¿no? Cometimos una infracción. Pero es mucho más sencillo ahora hacer la consulta y también el pago. Eso por ahí puede ser un incentivo. ¿Esto ha aumentado la colaboración de la gente en este sentido? Sí, sí, porque la verdad que mucha gente no tiene el tiempo en los horarios que está abierto el juzgado o la de Jai en ir y presentarse porque coincide mucho con sus horarios laborales. Si bien ellos cierran a las 7 y media, muchas veces la verdad que no se hace el tiempo de ir desde las 6 de la tarde, un horario, digamos, común y típico, a ir a resolver. Pero, bueno, es importante que la gente hoy en día está más al tanto de sus multas. Antes quizá no le daba mucha importancia. Y está bueno eso porque después cuando tienen que hacer uno de los trámites, estos que te comentaba, están más al tanto de las multas que tienen. Y también evitan aumentos porque hay que recordar, es importante que a vos te ponen una infracción y no es que ese monto es fijo y podés decir, bueno, lo dejo estar y le gano con la inflación. Sino que estas se van actualizando. Porque las multas se miden en lo que es unidades fijas. Claro. Es lo que determina el valor de la multa. Claro. Y las unidades fijas se mandan en todas las multas. No solo las que vos vas a cometer, sino las que cometiste. Bien. Estamos a dos casos de tiempo, Mariano. Bueno, no quiero dejar de preguntarte algo que resulta, viste, una duda muy común. Que es, me ponen una multa a mí, voy manejando. Y el día de mañana, suponete, no sé, a la semana, quiero vender el auto. Quiero vender el auto. Esa multa que me colocaron que no ha sido pagada. ¿Recae sobre el conductor o recae sobre el vehículo? Y la respuesta en realidad es ambas. Si el conductor es el titular, la respuesta es ambas. Porque nosotros en nuestro país tenemos un doble sistema de imputación. A la patente, que comete la infracción, y al DNI, generalmente, del titular del auto. ¿Por qué digo generalmente? Porque la mayoría de las multas son a través de cámaras. Y las cámaras directamente imputan a la patente, que sacan la foto, y al DNI del titular, que figura en el registro. Salvo que te pare un agente de tránsito. Porque ahí te toma los datos y la multa va al conductor que tiene el registro. Entonces, serían ambas imputaciones. Bien. O sea, que para venderlo, sí o sí voy a tener que cancelar la multa. Porque también está sobre el vehículo y tiene que estar libre de deuda. Tiene que estar limpio. Claro, lo importante es, si vos vas a vender, tenés que sacar las multas de la patente. Si vos vas a renovar, tenés que sacar las multas de DNI. Así sería. Mariano, te agradecemos enormemente el tiempo. En serio, ha sido muy ilustrativo. Una punta de lo viejo para que la gente averigüe en qué situación está y las formas fáciles de poder resolverlo. Abrazo gigante, Mariano. Muchas gracias. Solamente decir que si tienen algún tipo de duda o consulta, que nos escriban las multas guión bajo tránsito bar y ahí se las podemos responder. Gracias. Multas guión bajo tránsito bar, entonces, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mariano Barone, que es abogado penalista y especialista en multas de tránsito. ¿Cómo nos podemos defender? Y también tus obligaciones cuando te hacen una multa. Hasta las 14, El Interactivo.